Hola, bienvenidos a esto No es Político. Hoy estamos con Daniela Chacón. Ella fue vicealcaldesa de Quito. Estábamos conversando de cuán joven era cuando fue vicealcaldesa de Quito, cuando empezó en la política activa de la ciudad. Y hoy está al frente de la Fundación Tandem, que trabaja en temas de conexión entre la ciudad y los ciudadanos, un poco para tener incidencia. Trabajas en los GATS, haces capacitación y te has convertido en una figura de alguna manera referente en temas relacionados a la ciudad, lo cual es bastante difícil en un país que se absorbe por la discusión política y que a veces las cosas como de la ciudad quedan en segundo nivel. Pero vamos a hablar sobre eso y varias otras cosas. Dani, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Sol, por la invitación. Encantada. Qué gusto. Dani, además, hace no mucho, ya nos contará ella, adoptó un niño y es mamá de un niño grande y siempre milita por esta adopción de niños y niñas grandes, que ahora le vamos a preguntar sobre eso. Y quizá vamos a empezar hablando sobre esto. En este espacio hemos hablado con mujeres profesionales, políticas, abogadas, que hablan finalmente de un tema que nunca se ha hablado en lo público, que es la maternidad. Y yo por eso quiero empezar con esto, porque he notado que hay tantísima gente y tantísimas mujeres que se identifican con estos procesos que siempre han estado como en lo privado. Es que, ¿qué va a hablar de la maternidad en lo público? ¿Cómo para ti ha incidido, ha cambiado tu vida el hecho de adoptar un niño, Dani? Yo te cuento primero que, digamos, yo me casé tarde, entre comillas, para los estándares de Quito, del Ecuador. Yo me casé a los 36, 37 años aproximadamente. Porque, claro, para mí todo el tema de lo profesional y de encontrar como este camino mío de incidencia política y pública, que era como el objetivo que yo tenía, fue algo que yo privilegié, digamos. Y tú sabes que para las mujeres en el ámbito público y en general, te tengo que escoger. Porque si ya eres mamá muy temprano, entonces hay una serie de limitaciones que tienes. Y, digamos, yo escogí esperar. Y siempre supiste eso. O sea, que en el camino se fueron dando las cosas. En el camino se fueron dando las cosas. No te diría que fui de las que desde que era chiquita y era, ¿quiero ser mamá? No, más bien siempre fui de las, vamos a hacer algo, vamos a cambiar las cosas. Entonces, como naturalmente mi camino me fue llevando a hacer diversas cosas que finalmente terminaron en convertirme en vicealcalde de Quito. Y, claro, cuando estaba ya en el ámbito de lo público, me sentía súper sola. Y fue súper difícil como saber identificar, tener pareja y tener familia. Pero yo ahí fue cuando dije, yo esto no quiero enfrentar sola. Y sí, tenía mi familia y mis amigos, pero no es lo mismo no tener una pareja. Entonces, finalmente encontré a esa persona. ¿Cómo le conociste a tu esposo? Él cuenta esta historia mejor que yo, porque hace como una, toda una historia porque yo para esas épocas ya era vicealcaldesa de Quito. Y él no tenía por qué saber quién era yo ni conocerme, pero nos dos trabajamos en el mismo estudio jurídico en algún punto de nuestras vidas, pero en momentos distintos y tuvimos el mismo jefe. O sea, ¿no fueron compañeros? No. Y él hizo una reunión de toda la gente que trabajó con él alguna vez. Entonces, ahí nos conocimos. Y la mayoría de gente me conocía porque yo trabajé muchos años en ese estudio. Yo, además, llegué tarde. Como abogada, ¿no? Dani, eres abogada. Sí. De título nomás. En esas épocas en las que no sabía qué hacer. No, no elige entre derecho y economía. Punto. Sí. Como hoy quería ser política, entonces hay que ser abogada. Y entonces, claro, pues llegábamos. Yo llegué súper tarde porque en esas épocas, ese momento estaba además encargada de la alcaldía por un viaje del entonces alcalde. Entonces, ahora llegué tardísimo y nos estaban presentando y él me dice, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo me puse roja, así súper avergonzada. Y yo, soy vicealcaldesa de Quito. Y en este momento soy la alcaldesa encargada. Porque no sé qué, no sé cuánto está. ¿Y el otro? Trágame tierra. Trágame tierra. Claro, señor, ¿debajas qué piedra vive? Y todo el mundo le molestó, todos mis excompañeros. No, y ahí se generó como un momento chévere y después empezamos a salir, pero muy difícil porque yo estaba súper ocupada. Y finalmente, pues nos terminamos enamorando, me casé. Como ya te digo, 36, 37. Y recién cuando salí del municipio, creo que tenía 38 años, recién ahí me empecé a plantear la idea de ser mamá. Porque antes no tenía tiempo o vida. Y intentamos y ya desde un principio enfrentamos muchas limitaciones. Yo tuve pérdidas, fueron horribles. Y yo dije, y los dos dijimos, pongámonos un límite. ¿Hasta qué punto vamos a intentar esto? ¿Cuánto sufrimiento va a implicar intentar ser familia? Y luego también nos hicimos la pregunta de, ¿queremos ser familia? ¿Sabes? ¿Realmente? ¿O estamos bien los dos? Y decidimos que sí queríamos. Y que nuestro camino era la adopción. Y ya empezamos el proceso y enfrentamos un montón de trabas y también me metí a hacer incidencia porque pues ya esa es la persona que soy. No puedo evitarlo. Y cuando se dio lo... O sea, siempre pensamos en un hijo un poco más grande. Ya yo, casi 40 años en esa época, mi esposo me lleva cinco años. Para serte sincera, nos dio pereza ser padres... De un bebé. De un bebé. Y ya también la edad y todo. Y fue como siempre pensamos en un niño un poco más grande, pero no teníamos claro la edad. Y el acompañamiento que nos dio el MIE es, ellos nos sugirieron un niño entre siete y ocho años. Y fue como, sí. Sí tuvimos nosotros un proceso interno de conversar y decir, ¿qué implica adoptar un niño más grande? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué estamos perdiendo? Porque la adopción en general son muchos duelos de todo el mundo. El duelo de tu hijo, de tu hija, que pierde su familia biológica. Tu duelo, que no puedes tener una familia biológica. Pero luego te encuentras, ¿no? Y te acompañas en esos duelos y te conviertes en familia. El duelo, por ejemplo, en el que yo ya estoy perfectamente ok con esto, de no haber estado embarazada. De no haber dado de lactar, por ejemplo. Cosas que podrías pensar que son... ¿Y cómo transitas? Y me parece súper importante, no quiero que suene invasivo, ni mucho menos, sino en la medida que tú quieras compartir. Porque creo que hay muchas otras mujeres que pasan por este proceso. Hace unos meses conversamos en este espacio con Ana María Roura, y es periodista ecuatoriana en la BBC, vive en Londres, es migrante, vive ya varios años fuera del país. Y ella contaba que uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado es justamente la maternidad, porque no ha podido tener un hijo, y ha sido como una lucha muy grande con respecto a eso. Y ha habido muchos juicios y muchos pesos y muchas preguntas. Entonces ella dice, cada vez que regreso al país, todas las tías, todas las amigas de mi mamá, es como, ¿y qué pasa? Y no saben que he pasado por un proceso durísimo en el que simplemente no he podido embarazarme. ¿Cómo enfrentas estos pequeños duelos, pequeños o grandes duelos, que tú dices, desde decir, bueno, ok, voy a aceptar que no voy a ser madre, además de una sociedad en la que sí hay una valoración adicional, y una valoración hipócrita, porque qué bueno que seas madre, pero mejor no te contrato porque vayas a ser madre. O sea, como este doble estándar, ¿no? ¿Cómo enfrentas eso en una sociedad así? ¿Y cómo lo enfrentas también con tu familia? Porque me imagino que también hay ahí este duelo de chuta, entonces ya no va a ser mi nieto o sí va a ser mi nieto. O sea, como estas conversaciones que no las hemos tenido. Claro, todo además empieza porque, ¿por qué te casas tan tarde? Es decir, ¿no? Yo me acuerdo cuando era candidata a concejal y salía a hacer las campañas con mis colegas de campaña, ¿no? Con los otros candidatos a concejales. Yo tenía 32 años y obviamente no estaba casada, ni tenía ninguna intención ni interés de casarme. Y solo a mí me preguntaban si estaba casada. Es decir, ¿y por qué no está casada Danielita? Danielita además. ¿Y por qué no está casada Danielita? Y yo, ¿qué le importa? O sea, ¿voy a ser mejor concejal porque estoy casada? O sea, ¿y por qué él no es mejor concejal si no está casado, no? Entonces ya desde ahí yo empecé a sentir como esta diferencia de la valoración de la mujer acompañada de un hombre y acompañada de una familia después, ¿no? Porque luego cuando me casé, además en esa campaña me acuerdo, uno de los, alguien, no me acuerdo quién fue, pero no se preocupe Danielita, en la concejalía va a conseguir marido y yo ya. La equivalente en la universidad va a encontrar marido, se convirtió en la concejalía, va a conseguir marido. Sí, y yo ya, sí, hermoso. Solo por eso voy a ser concejal. Y claro, cuando me casé, la pregunta automática fue, ¿y cuándo van a tener hijos? Y yo no estaba ni lista para ser mamá, no sabía todavía si quería ser mamá, porque de todas maneras, en mi caso particular, el deseo de maternidad llega cuando tengo mi pareja, cuando tengo mi compañero de vida. Es decir, no antes, como esta idea de ser mamá por ser mamá, sino en mi caso, al menos, la construcción de la familia. Entonces, solo cuando ya la relación con mi esposo está como consolidada, es que los dos nos planteamos la opción de ser familia. Y yo siempre fui muy franca con mi entorno familiar directo. Es decir, siempre desde, obviamente, sin contar demasiadas cosas, pero sí diciendo como, vamos a empezar este proceso, estamos enfrentando estas dificultades, esta es una opción que tenemos en mente, digamos, porque la adopción siempre estuvo ahí en nuestra mente. Yo tengo, además, primos que son adoptados. Entonces, hay una historia. O sea, tenías alguna cercanía. Sí, no es algo lejano para mí. Y entonces, claro, fue siempre como una conversación, pero con mi familia íntima. Ya con la familia ampliada, que tú sabes que en Ecuador todas las tías y las tías se meten y todo el mundo tienen que opinar de tu vida. Ahí a mí sí me tocó poner límites. Es decir, cuando yo decida tener hijos, los voy a avisar. Y así fui avisando como poco a poco. Y luego, lo que sí fue un reto, para hacerte sincera, fue la adopción de un niño más grande. ¿En qué sentido? Porque había muchos prejuicios. Y la sociedad en general tiene muchos prejuicios en términos de que tienen algún problema los niños, ¿no? Como si fuera culpa de ellos lo que les ha pasado. Como damos un sistema indolente que hace que se queden tantos años sin ser adoptados. Entonces, a nosotros sí nos tocó, y yo me he pasado los últimos años, porque, claro, ha sido un proceso de años, que el podcast, que el libro, que la entrevista, que la lectura sobre temas de adopción, porque obviamente me interesaba estar lo más preparada posible, porque además soy ese tipo de persona también, que tengo que estar súper preparada para todo. Y entonces, ahí yo también encontré muchos recursos educativos para las familias. Y eso me sirvió un montón para explicarles a mis papis, para explicar, digamos, luego ya el entorno familiar un poco más grande, en la medida de lo que debía explicarse, ¿no? Porque con mi familia más íntima, ahí sí mucho más, como compartir mucho más, pero con la familia más ampliada, como, es la decisión y ya. Y, en realidad, te digo, el impacto ha sido maravilloso, porque el acogimiento a mi hijo, de toda la familia, ha sido, o sea, porque además es el primer nieto. Y los abuelos ya querían ser abuelos. Entonces, de hecho, hoy está con los abuelos, se queda a dormir muy seguido con mis papis. Y, en realidad, ha sido un proceso maravilloso. Yo lo recomiendo. Si es que realmente quieres tener hijos, si es que quieres ser familia, hay muchas formas de ser mamá. Y ser mamá biológica no es distinto a ser mamá adoptiva. Finalmente somos mamás. Y, pues, yo me siento igual mamá que cualquiera. ¿Y cómo fue finalmente esta decisión de decir, listo, vamos así, y empieza el proceso que más, lo empezaste a hacer de alguna manera público en tus redes, contabas un poco las barreras que iban enfrentando? Porque, como bien dices, es un proceso desafiante en cuanto a tiempo. Además, hay mucho papeleo. En este intento de garantizar que el niño vaya, como es debido, a un buen hogar, pero que a la vez puede terminar siendo como un desincentivo para los padres que quieren adoptar. Sí. O sea, nosotros creo que empezamos el proceso bien ingenuos. No teníamos idea de cómo era el proceso como tal. No conocíamos el sistema. Hay muy poca información, digamos, sobre esto. Lamentablemente sigue siendo algo de lo que no se habla, a pesar de que cada vez, yo pienso que cada vez más familias, más mujeres vamos a enfrentar este tema por todo lo que está pasando. Porque decidimos más tarde ser madres por todo el ambiente y demás que impacta a nuestro organismo. Y también porque, además, cada vez hay más niños y niñas que terminan en estado de abandono. Entonces, nosotros, pues, dentro del proceso que empezamos, ahí nos empezamos a enterar de todas las cosas como eran, y empezamos a enfrentar unas trabas que nos parecían absurdas. Porque yo puedo entender esto que tú dices, ¿no? Tiene que ser un proceso estricto, obviamente, porque no vas a darle a cualquiera, a un niño que ya ha sufrido una vulneración, además, porque no le puedes exponer una doble vulneración. Entonces, hay que ser muy rígido y estricto en términos de cómo calificas a las familias y a las personas solteras, que aquí sí se puede, madres y padres solteros pueden adoptar en Ecuador, para que puedan ser calificados idóneos. Entonces, nosotros fuimos enfrentando el proceso, y a mí me tomó muchos meses decidir hacerlo público. Porque no sabía, o sea, no sabía si era lo adecuado, era una historia tan íntima. Pero llegó un punto en que no nos movíamos en el trámite, pero para nada. ¿Después de cuánto tiempo? Nosotros recién íbamos como casi un año, casi un año. Recién, suena bastante. Pero la verdad es que eran nueve pasos, son como nueve pasos, y estábamos en el uno. Entonces, del uno no nos habíamos movido al dos por esta traba que nos pusieron, que era una absurda. Y claro, llegó un punto en el que yo, mi esposo y yo, fue como, ¿aquí llega nuestro deseo de ser padres? O sea, ¿hasta aquí llega porque hay una funcionaria o funcionario indolente que no entiende? Y ahí fue cuando decidí hacer público y etiquetarle al entonces ministro en Twitter. Respondió y se abrió un proceso para mejorar el sistema para la declaratoria de idoneidad. Porque el sistema de adopción en Ecuador es, los padres y madres que quieren adoptar tienen que ser declarados idóneos, y esto lo hace el MIES. A mí me tomó dos años esta idoneidad. Pero los niños tienen que ser declarados adoptables, y esto lo hace la función judicial. A mi niño le tomó seis años ser declarado adoptable por un sistema, que te decía, súper indolente, que deja como a los niños desamparados. Y por eso es que los niños crecen en las casas de acogida sin opciones de ser adoptados y siguen creciendo y las familias no se animan a adoptar niños más grandes. Entonces, nosotros una vez que conocimos mucho más sobre el proceso, conocimos sobre las causas por las cuales los niños están tanto tiempo en las casas de acogida, se nos abrió la mente completamente, bajamos rejuicios que nosotros también teníamos sobre niños más grandes. Entendiendo, además, que un niño de siete años, que fue a la edad en que mi enano llegó a casa, es tu guagua, creo que tiene siete años. Es un guagua, es un niñito inocente que solo quiere amor. Entonces, fue como, ya. Y mi esposo, ¿verdad? Él fue el que empujó más el tema de la edad. Él fue como, vamos, vamos, anímate, vamos más arriba. Y yo, ya, ya, bueno, vamos. Ya, dale. Y, finalmente, yo creo que el sistema, con todas estas cosas que hay que mejorar, porque realmente hay que mejorar mucho, pero hacen una buena labor de asignación. Yo pienso que mi hijo es mi hijo. Es decir, es como, es él. No podía ser otra persona. O sea, es él. Y es perfecto para mí. Y yo soy perfecta para él. ¿Cómo fue la primera vez que ya finalmente le conoce? Fue súper raro. Porque hay mucho como, mucha expectativa que vas creando, ¿no? Una vez que ya te asignan, entonces, una vez que tú eres declarada familia idónea y el niño o niña es declarado adoptable, pasas a un comité de asignación familiar. Entonces, las carpetitas llegan a ese comité y se hace el match, digamos, ¿no? Entonces. ¿De acuerdo a ciertas características? Psicológicas, principalmente, justamente de estos temas de que haya compatibilidad de personalidades y demás. Y entonces, a nosotros nos hicieron ya el match con el enano y nos llamaron y nos dijeron, tenemos asignación y nosotros ya somos papás. ¿Después de cuánto tiempo, Dani? Esto fue casi dos años. O sea. ¿Desde el inicio? Dos años después. Desde el inicio. Ajá, dos años después. Porque a nosotros nos declararon familia idónea en agosto del 2022. A mi enano lo declaran adoptable en septiembre del 2022. Y nuestras carpetas, digamos, entran juntas en noviembre del 2022 a este comité. Y en la primera entrada nos asignaron. Es decir, no tomó... Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y de ahí el siguiente paso es la semana de emparentamiento. Pero para llegar a la semana de emparentamiento, que es cuando ya conoces a tu hijo, hay todo un proceso de preparación para que... Entonces, lees el expediente de tu hijo, conoces todo lo que te puede contar el expediente, digamos, porque no siempre hay información. Y ahí es el bagaje, digamos, de qué pasó para que llegara a la casa, quién era su familia, cómo ha sido ese tiempo. Salud, informes de salud, educación, psicológicos, cómo es la personalidad, qué le gusta. Entonces, te enteras de todas estas cosas porque ya te dicen, ya eres papá. Y en par semanas empiezas el emparentamiento y nosotros lo que teníamos en la casa era el cuarto vacío. Porque no sabíamos si iba a ser niño o iba a ser niña. Ni qué edad exactamente iba a tener. Ni qué le iba a gustar. Entonces, fue como... Ya cuando nos enteramos de todo, teníamos como un fin de semana para ir a comprar las cosas. Corriendo. Corriendo. Y ahí empiezas una comunicación a través de las casas de acogida y del MIES con tu hijo, donde te mandas mensajes, te mandas videos. Entonces, ya medio te ubicas. Pero el primer día es súper difícil porque finalmente eres extraño. Claro. Y somos extraños que nos tenemos que llamar mamá, papá, hijo. Y entonces, yo me acuerdo que el día que fue el emparentamiento, estábamos súper nerviosos, mi enano también. Y él no quiso entrar al principio. Y eso creo que fue lo mejor que él pudo hacer. Porque se ayudó a él y a nosotros a bajar el nivel de expectativa y emoción que teníamos. Y yo estaba con las lágrimas acá. Y yo no quería que él me vea llorando porque era un momento de felicidad, ¿sabes? Entonces, ya me calmé. Y ya entró, nos abrazamos. Y nos dijo, hola, papi, hola, mami. Y estaba como... Fuemos. Suena hasta mí. Y a mí también me emociona. Fuemos. Y después, claro, es como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, nos fuimos a jugar al fútbol porque a él le gusta el fútbol. Entonces, en esa semana, el Mies y la Casa Acogida te preparan actividades de conocimiento. Que nos fuimos al zoológico, que nos fuimos al cine, que a comer. Para conocernos. Entonces, pasas todo el día con tu hijo y luego a las cinco de la tarde te rompe el corazón. Le tienes que dejar en la Casa Acogida y te tienes que ir a tu casa. Y regresas al día siguiente, ocho de la mañana, para seguir. ¿Esto durante una semana? Una semana. Y me acuerdo que el penúltimo día, ya nos estábamos, ya estábamos en el carro yéndonos para irnos y regresar el día siguiente ya para llevarnos al enano. Y él viene corriendo así, con una cajita. Papis, papis, llévense los juguetes. Para mí fue como, él está listo. O sea, él está listo para venir. Tienen que llevarse mis juguetes, que no sé qué. Nos trajo la caja con unos juguetitos. Y los dos así como. Suena como abrumador, o sea, como una emoción súper abrumadora, ¿no? Como, porque cuando vas a ser mamá, tienes el tiempo de prepararte. Cuando estás embarazada, es como, a ver, la noticia, los nueve meses, llega un bebé que no habla, que no tiene gustos, que no es una materia prima, si quieres. Pero aquí llega un niño que ya está formado, que ya tiene sus gustos y como ese encontrarte y es capaz de hablar, de verbalizar las cosas, lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, deben ser como, es un desafío, además, un poco brusco también el sentido de que hoy no tengo, mañana sí tengo y además con un bagaje de emociones y demás. Sí, es, claro, entonces la adaptación es, digamos, ahí siempre, o sea, yo tuve un proceso largo de preparación para ser mamá, porque yo empecé en proceso de adopción y a los dos años ya fui mamá. Entonces, digamos, no es que todos los días estaba, pero tuve dos años para prepararme psicológicamente. ¿Y tenías acompañamiento psicológico ahí? Sí, uf, porque tenía que hacer esto que te contaba, el duelo, el duelo de la maternidad biológica. Entonces, yo tenía que pasar esa etapa. ¿Te costó mucho eso, Dani? Me costó bastante, no te diría que fue imposible de superar, porque como yo empecé a enfrentar desde que la primera vez que intentamos, yo ya tuve mi primera pérdida. Y ahí en mí empezó a jugarse un tema de cómo quiero ser mamá. Si es que, porque yo ya tenía 38 años, Sol, y fue como, ya tengo 38 años, o sea, puede ser que esto no se dé para mí, por esta vía. Entonces, yo tuve como eso tal vez en el subconsciente. Y cuando ya me tocó enfrentar el duelo, no me fue tan difícil superar, pero sí tuve un acompañamiento sostenido, importante, por un buen tiempo. Y también el acompañamiento de mi esposo. Fue súper importante. Que él también fuera parte de ese proceso. Lo interesante de la preparación para ser padres adoptivos es que madre y padre se preparan. O sea, los padres también tienen que hacer, porque tienes una escuela de padres. Es súper interesante. Y claro, lo que más te preparan es justamente para la adaptación. Para esos meses, primeros meses cuando eres desconocido, que se están llamando familia y que tienen que amarse. ¿Y cómo se va construyendo ese amor, Dani? Jugando con mucho, una de las cosas que, bueno, yo hablo de mi experiencia, pero me imagino que esto es similar para todas las mamás y papás adoptivos. Hay tanta carencia de amor de lado y lado en términos de las pérdidas que todos hemos experimentado hasta llegar a ese momento. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que a mí me dice, ay, qué buena que eres por haber adoptado. Y eso como que invisibiliza la historia de mi hijo, de finalmente él llega a llenar un vacío en nuestra vida. Entonces, no es solo que nosotros llegamos a llenar su vacío, sino que él llega a llenar un vacío nuestro también. Porque nosotros también queríamos ser papás y no podíamos. Claro, no es solo desde la romantización de qué bondad, cómo le rescata a este pobre individuo perdido, sino también él me llena a mí un vacío emocional y a la vez nos complementamos a través del amor. O sea, el puente finalmente es del amor. Exactamente. Y el amor se expresa en las cositas más chiquitas. No es un tema de, no así como de grandilocuencias y actos grandilocuentos. No, es en la mañana le vas a levantar con un beso y le dices que le amas. Le preparas el desayuno que le gusta. Cuando regresas al colegio te pones a jugar con él y destinas el tiempo para hacerlo. Entonces, yo los primeros, creo que seis, ocho meses desde que el enano llegó a la casa, yo decidí no trabajar las tardes. ¿Por qué le entró al colegio enseguida? Claro, porque mi guagua llegó a los siete y pico a la casa. Entonces, además él mismo nos dijo, papis, ¿cuándo voy a ir a la escuela? Y los dos. Porque claro, nos tomamos quince días como de maternidad, paternidad, digamos, de estar los tres juntos todo el día. Y a los quince días éramos como, ¿ahora qué hacemos? Y ya mi esposo tenía que volver al trabajo. Hay que estructurar la vida normal, cotidiana. Exactamente, hay que estructurar la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de que mi hijo vaya a una escuela muy cerca de la casa para que no haya una transición demasiado fuerte. Esa es una de las cosas más importantes, porque a veces uno tiene unas ideas de, ¡ay, le tengo que poner en la escuela, no sé qué! Y en realidad lo más importante es la adaptación social, no la académica. Esas cosas vendrán después. Sí, claro. Lo social que él... Pero en cualquier caso, ¿no? O sea, que un niño esté feliz en su escuela, se sienta seguro, acogido. Bueno, ya el chino, mandarín, los diez idiomas, los cuatro instrumentos y la estrella del deporte será después. Exactamente. Entonces, claro, que él sienta que si es que algo pasa, estamos a pocas cuadras de la escuela. Y, como te digo, estos pequeños actos de amor que vas construyendo. Y yo te diría que además construyes el amor desde la certeza de la familia, porque lo que los niños en situación de vulnerabilidad tienen es que ellos pueden pensar que en cualquier momento esto se puede acabar. Que no es incondicional. Y entonces, al principio todo es luna de miel, porque todo el mundo está en su mejor comportamiento. Porque todo el mundo... Pero ya cuando empiezas a relajarte, ¿no? Y empiezas a mostrar tu personalidad, empiezas a ser tú, que es realmente lo positivo. Entonces ya empiezas a sentir como, digamos, las fricciones de la convivencia. Y ahí es donde entra cómo con tanto amor y tanto cariño tú le enseñas a tu hijo las nuevas reglas de convivencia de la casa. O sea, le explicas por qué, le enseñas a comunicarse, que es súper difícil. Además, los hombres son bien difíciles de comunicar. Y de ahí, de repente, un día viene corriendo, te ves y te dice que te ama. Y sabes que está. O sea, y que es una tarea para siempre, como en cualquier familia. Claro. Pero sabes que has logrado sentar las bases de que él sepa que estamos ahí para siempre. No importa qué es lo que él haga. Que además es fundamental en cualquier relación de paternidad o maternidad. Porque al final, y hoy se cuestiona un poco cuando antes a los niños les decían, verás que la mami se va a ir si te portas mal o se va a poner triste. Y tú, cuando en realidad, parte de aprender a regularte es, entre comillas, portarte mal, estar mal genio, gritar, o sea, hacer una pataleta. Si los adultos lo hacen, no se veía a los niños. O sea, mira a un adulto viendo fútbol y vas a ver la pataleta que te hace y no puede regularse, pero quieren regular a los niños. Totalmente. Y yo misma, Sol, me he tenido que aprender a regular. Es el mayor desafío de la maternidad. Qué triste. Porque de repente es como, pues sí, respiración. Porque te ayuda a explorarte un montón a ti en tu relación con tus padres, en cómo fuiste criada, en qué quieres repetir y qué quieres cambiar. O sea, hay un montón de desafíos personales. En la relación con mi pareja, en mi trabajo. Yo he cambiado mi perspectiva de muchas cosas desde que soy mamá. Y mi relación con la ciudad también. Más allá de que yo tenía como una mirada inclusiva de la ciudad por ser mujer. Pero desde que estoy con mi hijo y que salimos a vivir, digamos, el espacio público, porque además eso para mí es como súper importante. Me mataba de risa el otro día porque mi esposo va al gimnasio, que queda relativamente cerca de la casa, como unos 20 minutos caminando. O 5 minutos en bici. Y se quería ir en carro. Y me dijo, papi, estás contaminando. Tienes que irte caminando o en bicicleta. No contamines. Y ya se van viendo las marcas familiares ahí. Y mi esposo me regresa a ver así como, Daniela. Es tu hijo, es tu hijo. Entonces, claro, también, o sea, yo misma he cambiado lo que yo hago, cómo me relaciono con mi entorno. También yo no me esperaba esto nunca porque obviamente no sabes hasta que no eres mamá. Claro, claro. Pero sí, es un impacto sustancial en mi vida. Y ahora hablamos hace un momentito de cómo uno ve la vida diferente de acuerdo a la década en la que está. De los 20 a los 40 o a los 30, no vas a ver de la misma forma porque cambian muchas cosas porque vives el recorrido que te da la vida misma. Y ahora, yo la he escuchado el otro día a esta influencer de moda, Cristina Mack, que hablaba justo sobre la maternidad. Y ella decía en un podcast sobre congelar los óvulos porque ella igual a partir de los 38 recién se había planteado. Pero, ¿tú recuerdas en algún momento haber tenido estas conversaciones con hermanas, amigas, sobre el futuro y sobre qué tanto quería ser madre? Y sobre incluso esta posibilidad de adopción. ¿O crees que todavía son conversaciones tabú, incluso entre las amigas? Yo me acuerdo que cuando empezamos a, o sea, cuando yo empecé a intentar ser mamá, recién ahí se empezó la conversación sobre cosas que yo debía haber sabido antes. Entonces, me acuerdo que fui donde el médico súper famoso, de fertilidad y además fue horrible porque 38 años, ya sus óvulos están viejos, que no sé qué yo, pero a partir de los 35, no sé qué, me empiezan a dar todas las estadísticas. Y yo recién en ese momento me estaba enterando de cuáles eran mis posibilidades reales de quedarme embarazada. Sí, como muy poca empatía. No, muy poca empatía. Ahora, digamos, después de mucho tiempo he conocido como otros médicos, hombres y mujeres, en temas de fertilidad, que hubiera ido mucho mejor, sinceramente. Pero en ese entonces tampoco es que había información. Y tampoco es que era algo que se hablaba mucho porque la mayoría de mis amigas tuvo sus hijos en sus 20 o en sus 30. Yo fui, digamos, la atrasada, como te decía. Ya ellos tenían hijos grandes, de hecho, de la edad de mi hijo. Entonces, claro, no había mucho de qué conversar. Mi mamá tampoco sabía mucho del tema porque ella nunca enfrentó problemas de fertilidad. Claro. Casadas en los 20 o mis papás se casaron a los 18 años. Imagínense, mi mamá se casó en los 20. Entonces, yo no tenía con quién hablar el tema. Y sí, hablaba, pero mis amigas no me podían entender. Mi mamá no me podía entender. Entonces, yo empecé a buscar comunidad en línea. Y fue finalmente en línea que encuentro comunidad de otras mujeres que perdieron hijos, de mujeres que decidieron adoptar. Pero qué importante hablar. Porque ahora tú te has convertido quizá en este referente que lo hizo público. Y quizá hoy otras mujeres que pasan por procesos similares hasta te contacten cuando escribiste en Twitter, algún rato escribiste un artículo y estás hablando. O sea... Me contactan full. Y yo soy feliz. Porque hay mucho que desmitificar. Y yo creo que también esa es una de las razones por las que yo decidí hacer público y mantener, digamos, alguna cosa pública cada cierto tiempo sobre la adopción. Porque creo que hay muchos mitos. Y como te decía antes, creo que cada vez va a haber más apertura. Y para mí va a ser un activismo, ¿sabes? Es decir, yo ya he asumido esto como un activismo y espero que a mi hijo no le afecte tanto. Al contrario. Más bien, creo que probablemente él probablemente se convierta en una figura que absorbe ese activismo. Y capaz en algún momento él también dice, oye, yo lo viví así. Porque también es de alguna manera transparentar las cosas y no este mito de que no se lo diga, no pasa nada. Mejor no hablemos de eso. Mejor no toquemos. Como que es algo malo. Exacto. Que no es en realidad. Y es parte de tu historia. Tu historia ha sido que te pasó esto, que te haya pasado antes. Que si él alguna vez en la vida querrá contar con sus amigos, lo contará. Y si no, pues no lo contará. Contará su parte de la historia. Exacto. Exactamente. Yo siempre digo esto, ¿no? Yo cuento mi historia. Él, cuando sea grande, decidirá lo que él quiera contar de su historia. Yo cuento la mía. Y claro, cuando tú ya te pones a ver y entender el sistema y te mueres de las dieras hoy porque te das cuenta de que son cambios que son perfectamente viables, pero que lamentablemente nuestra clase política está más enfocada en la bronca. Porque, por ejemplo, la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, que lleva años pendiente. Tendormida ahí. Años pendiente en la Asamblea. Son para artículos que hay que reformar para que los procesos de adoptabilidad en la función judicial reduzcan sus plazos en el 80% y que los niños puedan ser adoptados más pronto. Exactamente. Que estén menos tiempo en casas de acogida. Porque hay varias familias que son declaradas idóneas, que están a la espera porque obviamente también están buscando niños más pequeños que no terminan siendo declarados adoptables todavía por todo este proceso. Y son cosas pequeñas que tú dices, ¿por qué no hay uno que esté ahí levantando la batuta y diciendo yo quiero hacer esta reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia? Y entonces sí es como una necesidad de, o sea, yo siento que tengo esa, yo tengo vocación de servicio público, o sea, finalmente es mi vocación desde que soy chiquita. Entonces, cada espacio que tengo, hasta cierto punto, no todo obviamente, se convierte en un espacio de activismo. Y en el caso de la adopción aún más porque siento que hay este como velo que no te permite realmente entender bien el panorama y que pueda animar a otras familias a involucrarse en el proceso, a convertirse en papás por esta vía. Y yo no quiero dejar de tocar este tema de, Dani, la política. Hace un momento hablábamos que tú empezaste joven, además como mujer joven se enfrenta muchos desafíos que los hombres no necesariamente enfrentan. Hubo este episodio también el que te señalaban por una relación, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que se hizo como una bomba de que una relación que tenías con alguien que era parte del municipio, un asesor o alguna cosa así, de repente todo el peso de la culpa de por qué está ahí, entonces porque se acostó con fulano, sultano mengano. ¿Cómo has vivido tú esa experiencia de ser política en activo en su momento, hoy desde otro ámbito, pero que hace política para la ciudad como mujer? Yo no me di cuenta, así para serte súper sincera, hasta que llegué al municipio del nivel de diferencia que existía en la valoración sobre cómo un hombre y una mujer llegan a determinado espacio. Pues yo he tenido, digamos, una crianza privilegiada, es decir, estudié en un colegio privado, estudié en una universidad privada, nunca tuve oportunidad, digamos, de sentir la discriminación directo hasta que llegué al municipio y fue desde el primer día. ¿Desde que hice campaña? ¿Desde que hice campaña? ¿Qué pasaba en campaña? Desde Danielita, usted va a conseguir marido. Y estos rumores, ¿no? De, claro, cuando a mí me designan vicealcaldesa, el rumor era con quién se acostó, ¿no? Y yo, así como, y todo lo que he hecho, o sea, porque, y todo el bagaje. Es la primera sospecha y siempre, ¿no? Y la experiencia, y luego había este como, porque no era explícito, era implícito, era tácito de dudar de mi capacidad de aportar. Entonces, yo sentía que tenía que estar súper ultra preparada, mucho más preparada. De hecho, yo, te voy a ser súper sincera, yo estaba mucho más preparada, sin tener que prepararme mucho que muchos de mis colegas. Concejales. Concejales, hombres mucho mayores. Para un poco poner en contexto a la audiencia, durante el periodo de la alcaldía de Mauricio Rodas, tú llegaste con su organización política. Sí, 2014-2019. Entonces, yo fui concejal 2014-2019, fui vicealcaldesa 2014-2016. Y en el contexto de decidir no ser vicealcaldesa, porque yo veía que era un espacio en el que yo realmente no iba a tener una voz. No, porque al poco tiempo ya me fui dando cuenta de que era un cargo decorativo, ¿no? Que estaba ahí para decir que había paridad, ¿no? Que se había elegido una mujer joven para que sea vicealcaldesa de Quito. Fíjate que para ese momento, 2014, yo fui la segunda mujer en la historia de Quito en servicio alcaldesa. Hace 10 años. Estamos hablando hace 10 años. La primera fue en la época de Yemay Mawad. Es una locura. Una locura. Entonces, claro, había toda esta narrativa, ¿no? De los jóvenes y el nuevo partido y la mujer y no sé qué. Pero al poco tiempo el cargo era absolutamente decorativo, Sol. Yo no podía opinar. Yo no podía presentar propuestas. Yo no podía realmente tener una voz que fuera una voz propia. Obviamente dentro de un proyecto político, pero una voz propia. Sino que era como tienes que obedecer y este es el papel que tienes que cumplir. Las características por las que atraviesa, además, el ser mujer en política. O sea, no puedes ser altisonante porque qué grosera. No puedes ponerte a la par con un hombre porque qué altanera. Porque, o sea, siempre hay estos calificativos que si un hombre grita, qué líder y si una mujer, pero qué conflictiva, qué problemática. Sí enfrentaste todas esas cosas. Claro, porque yo era la cabreada del municipio. O sea, no saben que Daniela... Pero usted ha sido bravísima, Danielita. Bravísima ha sido, Danielita. Totalmente, todo el tiempo. Y era así como, no, lo único que soy es exigente. Y yo creo que se hagan las cosas bien. Entonces, además me tocaba estar como disculpándome. Yo no quería disculparme, pero sentía que tenía que disculparme. Y luego, claro, cuando tuve todo este tema de independizar mi voz. Porque yo te digo, o sea, yo entiendo todo este bagaje de lo que está pasando ahora en el país. Los políticos entran con un partido y luego automáticamente se salen y se hacen independientes. Y lo complejo que es eso para la gobernabilidad. Y finalmente yo fui parte de esa historia, digamos. Porque tú te separaste de la organización, que era suma en ese momento. Que era suma. ¿Por qué decidiste separarte? Porque no había ninguna conexión entre la oferta de campaña y la oferta de un proceso y un proyecto político para la ciudad y para el país y lo que pasaba en la práctica. Y yo no me metí a hacer política para eso. Entonces, yo me sentía enferma solo. O sea, yo estaba enferma. ¿Y tenías muchos roces con el alcalde, con los dirigentes? Muchos. Muchos roces. Yo te diría que a mí se me empezaron a cerrar las puertas a los seis meses. ¿Enseguida? A los seis meses ya fue como empezó así como a cerrarse el camino para llegar al alcalde. ¿Por qué crees tú que se te empezaron a cerrar las puertas? Yo tenía opiniones muy claras sobre las cosas que se veían hacer. Muchas de esas opiniones eran distintas a las que finalmente se terminaban decidiendo. Pero no a las que se ofrecieron. No, claro. Completamente diferente a lo que se ofreció. Y luego, para hacerte sincera, yo siento que hubo un celo sobre una proyección política mía. ¿Empezaste a tener demasiada atención? Empecé a tener, pero demasiada sol. Entre comillas. Entre comillas, no me conocía ni mi marido. Literalmente en ese momento. No sabía con quién estaba conversando. Y en vez de aprovechar, digamos, el hecho de tener una figura joven que podía tener una voz. Y apuntalar este liderazgo. Y decir, mira, tú hazte cargo de esto, que a vos te viene bien. Porque yo estaba metida en los temas de género. No, la cosa es que se habló en el transporte público, que fue como mi gran iniciativa. Que además han hecho todo lo posible por borrar mi nombre de ese proceso. Y luego, en la ciudad hay tantas cosas. Hay tantos problemas. De verdad, si tú repartes el impacto político de las cosas, vas a poder tener una mejor... Todos tienen algo, claro. O sea, vas a poder gobernar. Todos pueden tratar sobre algo. Todos. Entonces, yo sentí que hubo como un celo muy fuerte sobre un posicionamiento político mío. Y verás, a mí me photoshopeaban de las fotos. Me sacaban de las fotos. ¿Por qué? Con el alcalde. Para no darme visibilidad. Entonces, yo iba a los eventos y las fotos que publicaban, me photoshopeaban. Te quitaban. Literalmente te borraban de la foto. Me borraban de la foto. O ponían un globito o una cara para que no aparezca en la foto. Me invitaban a los eventos cuando todavía era vicealcaldesa. No me dejaban sentarme al lado del alcalde. Venían las de protocolo llorando así como, ay, vicealcaldesa, discúlpeme, pero es que son las órdenes que tenemos. Y yo así como... ¿Y quién daba esas órdenes? No puedo saber. No puedo saber. ¿Gente cercana al alcalde? Me imagino. Y claro, y luego no me nombraban. O sea, me invitaban, pero no me nombraban. Y luego... O sea, un bullying constante. Fue permanente. Y yo... Es acoso, ¿no? Sí. Acoso laboral. Yo no sabía. Acoso político. No tenía idea de lo que... O sea, yo pensaba que era normal. Que tenía tan poco conocimiento de cómo era la política. Y además, yo sí entré con mucha ingenuidad. Mucha juventud, digamos, en términos... ¿No tenías una militancia previa en organizaciones políticas? ¿O experiencia previa como funcionaria pública? No, yo estaba en el activismo juvenil político, me fui a hacer mi maestría, estuve trabajando en el sector privado, di el salto a la política porque era lo que quería hacer. Nunca tuve una mentora, un mentor, ¿sabes? Eso en Ecuador es horrible porque no hay la... en la política no hay la generosidad suficiente. Ni en la política ni en ningún lado. Para que alguien diga, oye, yo tengo experiencia. Te doy la mano. Te voy a dar la mano para que tú aprendas y entiendas de qué va esto. Y al contrario, lastimosamente entre mujeres ha habido mucha competencia porque los espacios han sido tan poquitos que todo el mundo está... Todas las mujeres han tendido a pelearse por ese metro porque cuidado, viene esta chica joven y me lo quita, ¿no? En lugar de decir abramos para que más chicas y más mujeres estén aquí. Sí, claro, porque a las que han llegado acá arriba les ha costado tanto, a las pobres también, o sea, y no las juzgo, que piensan que cuando unas llegas como que te va a quitar el poco espacio que te costó violencia, lágrimas, llegada. Y sí, o sea, yo sufrí una cosa permanente. Y que todas tienen sus historias, ¿no? Porque, o sea, si tú preguntas a políticas con más trayectoria, más años, quiero decir, mayores, no quiero que suene viejas, pero viejas en recorrido, también te cuentan unas historias que dices, Dios mío, o sea, y no es tampoco hace tanto tiempo. Lo que tú cuentas es hace 10 años. Sí, y hace 10 años no había ley orgánica de las violencias, no estaba reconocida la violencia política como una forma de violencia. Y el activismo tampoco era tan visible. No era tan visible, yo no sabía que estaba. De esto no se hablaba en medios. No, yo no sabía que estaba sufriendo violencia, yo pensé que era la política. Que así era. Que así era. Y a tu alrededor nadie te alertaba, nadie te decía, oye, Dani, esto no es aceptable. No. No, pero hasta que, o sea, yo digo, yo sentía que me estaba perdiendo a mi ser. Y dije, no, o sea, ya, no puedo más de esto. Y porque la providencia o el universo o lo que tú quieras, lo que tú creas, a mí me llegó una investigación sobre un caso de corrupción en el municipio de la administración Rodas. Y yo me puse a investigar y encontré corrupción y denuncié. ¿Esto era el tema relacionado a Ebrecht? Esto era Solución Vial Guayasamén. Que mucha gente en Cumbaya me odia porque cree que por mi culpa no tienen un puente que les facilitaría la movilidad, entre comillas, a un costo terrible para la ciudad. Lamentablemente a la gente poco le importa ese tipo de cosas. Y entonces, claro, este proceso me llevó a mí a tomar la decisión que yo ya había tomado hace mucho tiempo en mi ser, de decir, hasta aquí llego. Y ahí fue cuando yo renuncié a ser vicealcaldesa porque finalmente a mí me eligieron para ser concejal. Me designaron vicealcaldesa, que es un puesto de confianza además. Ya no había confianza, ni nos hablábamos. Ni hablábamos. Literalmente. Ni hablábamos. Entonces fue como que un alivio también para él, ¿sabes? Cuando yo le llamé y le dije, voy a renunciar. Creo que sí. Gracias. Gracias. Es que no me dijo gracias, era así como gracias. Y yo ya. De nada. De nada. Y ahí empezó un acoso con esta disque relación que yo tenía, con unas fotos que además lo único que estaba haciendo en la foto era mostrar mis piernas blancas mal bronceadas. O sea, me daba vergüenza por el mal bronceado que cualquier otra cosa. Que era disque la mano en la pierna. Con una cosa así. Con mi pierna blanca ahí mostrándose. Y que supuestamente eso ya hacía que yo era la corrupta, no sé qué. Pero fue horrible, Sol, porque yo era la primera vez que me pasaba algo así. Y me acuerdo que estaba haciendo justamente la exposición en el consejo sobre el caso. Y veía que mi teléfono vibraba. Yo, ¿qué le pasa al teléfono? Y ya pues termino y cojo el teléfono y mi mamá me manda la foto con el pasquín, con el que estaba que decía que yo era. Y más amante tal y cual de fulano, sotano y mengano. Todo, todas las cosas morales porque es lo único que... Claro, claro. No le podían sacar nada, no tenían nada que sacarme. Pero es lo usualmente, lo que usualmente se le saca a las mujeres. Y yo, o sea, me quebré, me quebré, tuve que salir de la sesión. No sé si había que votar o algo, ni me acuerdo. Y ya simplemente salí. Y claro, yo quería salir. No, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, no sé cuánto, no sé cómo. Y entonces, no, porque le vas a hacer viral y no sé qué. Pero ya es viral. Horrible. Porque además encima más era más el tema de qué impacto tiene esto más que cuidarme a mí. O sea, porque además no sabíamos, o sea, mi equipo y mi equipo no estábamos preparados para esto. Era un equipo joven también. Jóvenes todos, inexpertos en estas cosas. Finalmente, obviamente decidimos no decir nada. Y después, claro, esto fue a la mitad del periodo. Entonces, yo el resto de mi periodo me quedé como concejal independiente. Y yo hice muchas cosas más como concejal independiente de las que me siento súper orgullosa. Y otras cosas que no pude hacer, obviamente, ya por el cambio de la posición y todo. Y que, por supuesto, que me arrepiento. Yo también comité muchos errores. Pero yo me acuerdo que una época me perseguían con la foto. Mandaron a imprimir la foto en grande y el pasqui. Y me perseguían a mis eventos públicos con la foto. ¿Quién? Unos contratados ahí por la alcaldía, me imagino que más. Pero qué duro ese momento. Porque hoy puedes ver con la madurez de los años, ¿no? Sí, ahora lo veo. Pero en ese momento debe haber sido para volverse medio loca. Sí, yo estaba enferma, te digo. Pero cuando me separé, o sea, digamos, me separé para ese patrimonio. Matrimonio. Me separé de suma. Deberí mi matrimonio con suma. Cuando me separé de mi matrimonio. Me sentí libre completamente. Y ya como que volví a recuperar mi ser. Y ya me fue más fácil enfrentar todas estas cosas. Dedicarme a lo que yo quería hacer, al trabajo que yo quería hacer para la ciudad. Y eso me brindaba tanta satisfacción que ya lo otro, como digamos, lo fui poco a poco entendiendo cómo sobrellevar, fortalecer mi red de apoyo. Pero yo que sí te digo, y me imagino que me vas a hacer esa pregunta, es yo no estoy segura de si quiero volver a la política. Porque fue muy difícil. Y yo estuve muy sola. Muy sola. Y no se puede hacer política sola. Sola, peor. Y entonces yo sí me cuestiono. Me cuestiono mucho. O sea, de hecho, mira. Pero hoy es otro momento. O sea, hablando un poco desde el otro lado. Viendo esa persona. Y creo que la mayoría de mujeres, si se regresan a ver, no sé, en sus 20 o sus 30, van a decir, Dios mío, cuántas cosas no sabía. Hoy sé muchas otras cosas. Hoy hay otro. Hay una narrativa distinta también. Hay otras. Mira, yo te pongo el ejemplo. O sea, en periodismo no había mujeres que hacían política. Había algunas mujeres que se mimetizaban mucho con el tipo de hacer periodismo de los hombres. Y que se seguía preguntando las mismas cosas. O sea, no había una disrupción, siento yo, para hablar de estos temas. De maternidad. A ver, hablemos de economía, ok. Pero hablemos de economía para las mujeres. Hablemos de salud, ok. Pero hablemos de salud para las niñas y para las mujeres. Hablemos del aborto. Hablemos de las niñas que tienen que salir de las escuelas forzadas porque están embarazadas, violadas por sus propios familiares. O sea, poner como sobre la discusión algo que cuando yo empecé en periodismo habría sido simplemente imposible porque habría creado que estoy loca y ni siquiera a mí se me habría ocurrido. O sea, porque el discurso era otra cosa. Entonces, yo pregunto ahora, en efecto iba a preguntar eso, porque al final tú te has involucrado en temas de ciudad y has conocido desde dentro cómo funciona. Tienes un compromiso y una pasión como gigantesca por lo que pasa en la ciudad. Y a la ciudad le haría bien también una visión diferente y con este aprendizaje breve. Entonces, ¿cómo abandonas el sueño de ser alcaldesa por una mala experiencia? Verás, yo creo que el sueño no está abandonado. Para mí es un camino y es un proceso. Y yo me acuerdo cuando terminó mi periodo como concejal, nosotros con mi equipo hicimos como un breve intento de ver si me lanzaba a la alcaldía en esas, en ese momento y fue un rotundo fracaso entre conseguir partido, conseguir plata, conseguir candidatos. O sea, fue como súper difícil. Además, ¿en qué año estamos hablando? 2018, para las elecciones del 2019, cuando yo era concejal todavía. Y tuve experiencias desde uno de estos grandes políticos que me decía, yo sentada ahí a negociar cómo se podía definir quién tenía que ser el candidato o candidata a alcalde. Porque yo venía con mi bagaje político, yo tenía mi comunidad que había creado, tenía mi encuestita donde decía, ¿no? Todas estas cosas de mi potencial y demás. Y yo ahí toda feliz, ingenua, armada de estas cosas. Y uno de estos me dice, pero Daniela, usted tiene que entender cuál es su puesto en la historia. ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Segunda suya? Usted me va a decir, a ver, cuénteme, según usted, ¿cuál es? De ahí otro me dijo... ¿Y cuál era según él? Ser segunda. O sea, ubícate, mi hijita. Pero eso eres mujer. Sí. Y joven, ¿no? Que este ya era un hombre adulto. Otro hombre adulto. Qué raro. Pero, Daniela, las mujeres no ganan elecciones. Y yo... Ok. Ya, ¿y vos? Tampoco has ganado elecciones en todas las que te has lanzado. No has ganado. Entonces, o sea, yo ya gané una elección. Claro, claro, claro. O sea, y así unas peores en realidad. Entonces, claro, finalmente para mí en ese momento fue súper difícil porque yo había construido mi vida alrededor de una identidad política, ¿no? De decir, yo tengo que hacer política. Y cuando conseguí, más rápido de lo que me había imaginado que iba a conseguir. Y fue como un shock enorme todo lo que me pasó. Para mí fue, ¿qué hago ahora? Mira, se acabó. No tengo a dónde ir. Me tomé unos meses, en realidad, de descanso porque además de súper intensa la función pública. Y en esos meses pensaba y decía, ¿regreso a ser abogada? Ay, no. Nunca había sido de madre. Era como que solo el título. O sea, lo pensaba en un estudio jurídico y me moría. Y luego regreso a ser consultora política, que era lo que estaba haciendo antes de entrar a la política. Y fue como, no, no quiero asesorar a estos. Y ahí nace Tandem, ¿no? Que es la fundación que yo confundí y dirijo. Que es seguir haciendo ciudad desde otro espacio. Porque es lo que hago ahora. Hago ciudades desde otro espacio. Pero hay un límite también a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y todos los días me, o sea, créeme que todos los días me cuestiona así como. Yo pudiera cambiar esto si estuviera en el otro lado. Yo haría, sí. Yo tal no le digo, ay, ¿por qué no es en esto? ¿Por qué no es en el otro? Que no sé qué. Y claro, sí hay una parte de mí que sueña en ser la primera mujer alcaldesa de Quito. No estoy todavía ahí. Es decir, es un sueño, es un camino. Estoy recorriendo el camino. Este mismo camino me he llevado. Pero con más ligereza parece, ¿no? Ay, no, totalmente. Ya no con la presión de, tengo que a los 40 haber hecho esto, 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 esto. No, como vamos haciendo también. Se hace camino al andar, ¿no? Sí, exacto. Y todo lo que he aprendido, me doy cuenta, solo tengo 42 años. Es decir. Todavía hay mucho camino por recorrer. Hay mucho camino por recorrer. Y ahora estoy haciendo esto otro, que me encanta ser mamá, ser directora de fundación, dar empleo. Es la primera vez en mi vida que yo genero empleo. Y es así como, wow, porque empezamos dos, ahora somos ocho. Empezamos en un municipio, ahora estamos en 15. Es como súper chévere. Y obviamente el impacto es mucho menor, sin lugar a dudas. Pero hay impacto. Pero es satisfactorio. Y hay cambios. Sí. Y es súper satisfactorio. Y me hace feliz, que es lo más importante. Pero no, o sea, no descarto, ¿no? No descarto porque luego me sacan el video. Claro. Es perfecto granja que le escupan si se candidatiza. No, que no quería ser alcaldesa. Y yo veo la ciudad en realidad. Yo siento que la ciudad es el espacio para mí. Tú decías al inicio como un referente de ciudad. Y yo me sentí súper halagada porque, no sé si soy un referente, pero a veces sé que las mujeres tenemos esto del síndrome del impostor. Del síndrome del impostor. Nunca somos referentes de nada. No. Pero ha sido tan difícil posicionarse como una voz en la ciudad. Porque hay estas como vacas sagradas, que además son cuatro y son los mismos de siempre. Y qué difícil que es dar una voz distinta, posicionar una voz distinta. Entonces, sí veo que hay como un espacio porque siento que todas estas ideas que hay sobre qué se debe hacer en la ciudad son tan anacrónicas, son tan del pasado, son tan excluyentes que obviamente sí hay este empuje de, hagamos esto. Y que es disruptiva en algunos ámbitos. Porque termina siendo como, veía que discutías un poco, y ya voy a ir cerrando con esto, discutías sobre esta solución vial que proponía, me parece que es la prefectura de Pichincha, con la prefecta Pavón a la cabeza. Y tú decías como que esa no es la solución. Y se empieza a ver como un choque político, como no estoy atacando al partido, no estoy atacando a la prefecta, solo estoy diciendo que desde mi visión, con tales estudios y con tal forma, pero también se vuelve como este desgaste, de que tienes todo el tiempo y hablamos un poco de esta violencia, que tú dices una cosa y te empiezan a decir, pero ¿y tú quién eres? Ándate, lárgate, no pines, no sé qué, cállate, anda a la cocina, no sé qué. O sea, porque además si hay esta carga de violencia específica hacia las mujeres y que puede ser también un desincentivo. Sí, o sea, ser figura pública es bien difícil. En el nivel en el que estés, ya sea que sea súper grande o un poco más pequeño, digamos, ahora en el activismo ciudadano, pero es súper difícil ser figura pública porque estás expuesta todo el tiempo a que la gente cree que sabe de ti, cree que puede decirte cualquier cosa solo porque tienes una opinión técnica sobre algo. Porque yo te diría que para mí una de las cosas que es importante es que siempre haya sustento en las cosas que digo. Y a veces, claro, los asesores políticos que en algún momento tuvieron como, Dani, no seas tan técnica, porque suenas muy técnica, que no sé qué yo, pero es que así soy, ¿cómo hago? Entonces también uno va aprendiendo, pero sí, o sea, para mí es súper importante que cualquier cosa que yo digo, hay algo detrás que ha sustentado esa idea, que yo también he ido madurando con el tiempo. Y yo sí siento que ahora tengo como inclusive más clara la visión de ciudad, de cómo funcionan los municipios en general, de lo difícil que es, porque no es tarea. ¿Qué le dirías a la niña, Dani? Le diría que lo está haciendo muy bien, que se dé una palmadita en la espalda. Que a veces yo he sido muy dura conmigo y creo que una de las cosas que me ha dado la madurez de los años ha sido regresar a ver el camino recorrido y darme cuenta de que con todas las equivocaciones es un camino hermoso. Hermoso y yo estoy orgullosa de mí. ¿Y qué legado quisieras dejarle a tu hijo? Yo quiero que mi hijo siempre sea él. Es decir, yo quiero que él vea que es posible mantener tus convicciones y ser íntegra siempre, sin miedo. Sin miedo a lo que eso puede implicar. Y que él nunca se deje convencer de lo contrario. ¿Qué te hace llorar hoy, Dani? Me hace llorar, pensar que no voy a poder acompañar a mi hijo cuando llegue el momento en que él sienta el vacío del abandono. ¿Por qué va a llegar el día en que él realmente sienta que tuvo un abandono en su vida? Y siempre va a estar ahí eso. Y a mí me aterra no poder saber cómo estar con él y ayudarle a que él sepa que esa es parte de su vida, pero no es su historia. ¿Y qué te hace reír hoy? Oye, ¿sabes de que soy mamá? Es increíble. ¿Él, mi hijo? Mayor fuerza y debilidad, ¿no? Es increíble. No me hubiera imaginado nunca. Realmente no tenía idea de la dimensión que significaba ser mamá. Recién voy un año y piquito de mamá, pero ahora él es todo. Es todo. Y no significa que yo he dejado de ser yo, que también he tenido como esa importancia de mantener como mi persona. No soy solo mamá, soy Daniela, soy activista. O sea, soy todas estas otras cosas. También soy mamá. Pero él también, soy mamá, sí tiene un impacto en ya, pues, en todo en mi vida, ¿no? Te agradezco mucho por haber estado aquí. O sea, nos quedan un montón de temas, pero para no aburrirle a la gente con tanto, vamos a hacer una parte dos con Dani, como con tantas otras, para seguir hablando lo que nos queda pendiente, Dani. Te agradezco por haber estado aquí. Muchas gracias. Esto fue Esto No es Político con Daniela Chacón. Síganos en nuestras redes, suscríbanse al canal de YouTube y recuerden venir a tomar su café o su vasito de agua en este día calurriento, porque hoy no nos han dado café. En el cafecito en La Mariscal, que siempre nos abre las puertas para poder seguir haciendo este podcast con esta gente tan interesante que nos cuenta mucho y que nos ayuda a ver otras perspectivas de las cosas. Así que gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!